¡Adiós! No se casen chicas, no se casen, mejor en la televisión trabajen Hermanezcan viergenes en casa de papá, háganse sirvientas en lo de un general Eduquen monos, eduquen loros, levanten la pata en el colón Vendan bombones, tomen los hábitos o no los tomen Hagan striptease para los gagás, levanten puntos en el hotel alvear Pero no se casen, chicas, no se casen Ha visto ustedes a un tipo mufado llegando muy tarde a cenar Con manchas de ruge en el saco y tambaleándose al caminar Ha visto ustedes en un cabaret, a un señor que parece muy bien Frotarse insistentemente sobre una chica inocente Ha visto ustedes a un tipo esmirriado llevar a una mujer al restaurante Como se retuerce los tres pelos del bigote y para hacerse el importante a los mozos tiene al trote No, se casen, chicas, no se casen Vístanse de gala, reverple, vayan y bailen Cuatro veces por mes cambien de amante Agarren guita, muchaguita y guarden Escóndala bajo el colchón A los interdaños de entrar un bombón Para pagarse el lindo muchacho Con nada en la cabeza y todo en los brazos ¡Ah! ¡Qué buena vida será esa! Si no se casan, chicas, si no se casan ¡Ah! ¡Ah! No se casan, chicas, si no se casan